De todas las opciones que Honor ha presentado en este año 2024 con respecto a la serie X Para mi el Honor X7B es la mejor opción de compra por menos de $200 actualmente Claro, siempre y cuando nos enfoquemos en dispositivos que cuestan abajo de los $200 totalmente nuevos Porque si hablamos del mercado de segunda mano, por $200 es una historia totalmente diferente El equipo se lanzó al mercado con Android 13 bajo la capa de personalización Magic OS 7.2 Honor promete 3 años de actualizaciones, en las cuales los 3 años son de parches de seguridad Y 2 años de actualizaciones mayores, lo que significa que el equipo va a recibir hasta Android 15 con su respectiva capa de personalización En cuanto a rendimiento general, cabe destacar que el dispositivo está muy bien optimizado Tal como sucede con el Honor X8B, la optimización en este caso está bastante bien Así que en general no deberías tener problemas con aplicaciones del día a día enfocadas a full redes sociales o ya sean tareas ofimáticas El verdadero problema llega cuando necesitas renderización de video, edición de fotografía bastante extrema Si bien el teléfono llega a cumplir en aplicaciones como KineMaster o Capcom Te das cuenta que el equipo se está esforzando al máximo y obviamente está llegando a una parte de su límite Pero esto es bastante normal, recordemos que el Snapdragon 680 no se destaca por ser un procesador super mega potente Y tampoco destaca mucho en el apartado gráfico Porque si, para este equipo tenemos al Qualcomm Snapdragon 680 como procesador junto a la GPU Adreno 610 El equipo se la hace una versión base de 6GB de memoria RAM más 128GB de almacenamiento interno La verdad no está nada mal, la versión que yo tengo es de 8GB de memoria RAM junto a 256GB de almacenamiento interno en tecnología UFS 2.1 En cuanto al almacenamiento y memoria RAM, la verdad estamos más que sobrados Honor tiene la posibilidad de expandir la RAM mediante Honor RAM Turbo Pero realmente es totalmente innecesario Para el Snapdragon 680 que lleva este equipo, con 8GB de memoria RAM vamos super sobrados La pantalla del equipo tiene una calidad muy buena por su precio, es tecnología IPS Lastimosamente en este equipo no tenemos tecnología AMOLED Su tasa de actualización en pantalla es de 90Hz Y su brillo máximo a plena luz del día en modo automático es de 850 nits Lo cual no está nada mal para ser una pantalla IPS Y el tamaño del panel es de 6.8 pulgadas a resolución Full HD Plus El brillo mínimo en las noches está excelente El brillo máximo como les comentaba a plena luz del día hace bien su trabajo de manera decente Los ángulos de visión son muy buenos Y la profundidad de colores para ser una pantalla IPS está bastante aceptable Así que la pantalla teniendo en cuenta el precio del equipo yo le doy un 7 de 10 Donde el equipo si destaca bastante es en el tema de la autonomía Y es que lastimosamente para la versión que se distribuye aquí en Latinoamérica No tenemos la versión de 6000 mAh en su pila Sino que tenemos la versión de 5300 mAh pero no está nada mal Cabe destacar que el equipo tiene carga rápida de 35W E incluye su cargador certificado de 35W en la caja Gracias a su generosa batería de 5330 mAh El equipo es capaz de lograr más de 10 horas de pantalla Lo que significa que si eres un usuario que pasa pegado al teléfono prácticamente todo el día El teléfono va perfecto E incluso en el día a día si juegas uno que otro juego casual El teléfono sigue cumpliendo con una excelente autonomía Aportando un poco más a los puntos positivos El equipo cuenta con altavoces estéreo y jack 3.5 La calidad del audio de los altavoces estéreo es bastante decente No es la mejor en su rango de precio Pero se agradece que este equipo si cuente con altavoces estéreo Y su hermano mayor el Honor X8V no tenga altavoces estéreo Y también el equipo cuenta con la misma funcionalidad que el Honor X8V Tiene la posibilidad de aumentar el volumen de los altavoces hasta un 200% Aunque cabe resaltar que no se nota tanto la diferencia del volumen máximo A cuando lo pones al 200% Teóricamente al 200% Si hablamos del apartado fotográfico se destaca bastante que tenemos un lente principal de 108 megapíxeles Junto a un lente ultra angular de 5 megapíxeles focal 2.2 Junto a un lente para efecto retrato Que no sé por qué siguen poniendo este tipo de lentes de 2 megapíxeles focal 2.4 La calidad de fotografía en la cámara principal es bastante decente Se nota bastante la mejora en cuanto al Honor X7A Pero hay que resaltar que no es tanto la mejora en cuanto al primer Honor X7 Que llevaba el mismo procesador Y te preguntarás por qué el tío Duke menciona el primer Honor X7 Y es que recuerden el primer Honor X7 llevaba también al Snapdragon 680 Lo que significa que aunque el software sea más nuevo Y quizás el apartado fotográfico haya recibido una mejora en cuanto a optimización del software El apartado fotográfico siempre va a estar limitado al ISP del Snapdragon 680 Por eso este equipo solo tiene la posibilidad de grabar video en Full HD a 30 fotogramas Así que las limitaciones están a la orden del día con el Snapdragon 680 Aún así gracias a las optimizaciones que ha recibido este teléfono en cuanto al apartado fotográfico El equipo destaca un poco más Pero yo considero que todavía no está a la altura de los dispositivos de la competencia El apartado fotográfico tanto en el apartado principal en el apartado del video Y en la cámara para selfies es bastante decente No más Y ya para ir finalizando el equipo está bastante decente en cuanto a temas de conectividad Tenemos compatibilidad con Wi-Fi de banda dual Bluetooth en su versión 5.2 El GPS es compatible con los satélites GLONASS, Galileo y BDS En mi caso tengo la versión que no cuenta con NFC El puerto para cargar el dispositivo es USB tipo C 2.0 compatible con OTG Y como mencioné anteriormente también tenemos Jack 3.5 Si nos pasamos a los sensores tenemos un lector de huella a un lateral el cual es bastante rápido Contamos con un sensor acelerómetro y lastimosamente el sensor de proximidad es virtual Que en este caso si falla pero de vez en cuando Aunque últimamente he notado que esto es bastante común en los dispositivos que cuentan con sensor de proximidad virtual En conclusión el Honor X7B es de lo mejorcito que puedes comprar abajo de los 200 dólares actualmente Si nos enfocamos a dispositivos nuevos de la marca de Honor Y ojo ten en cuenta que no es un dispositivo orientado al gaming Esto ha sido todo de mi parte espero que te haya gustado el video Nos vemos hasta la próxima